Bueno, buenos días. Vamos a arrancar. Por favor, si pueden tomar la sangre atrás o cerrar la puerta. El próximo panel lo hemos titulado, titular los impactos, el desastres de la socialidad planetaria. Para eso tenemos a dos personas que con eso se han hecho del tema. En primer lugar va a hablar Ramiro Fernández. Ramiro es el responsable de la estrategia del cambio climático y energía de la Fundación Avina. Y en segundo lugar va a hablar Hernán Nadal, que es el director de la organización pública de Greenpeace Argentina. Así que bueno, le damos la bienvenida y arranca más conocido como Andrés Rafa. Gracias. Gracias. Bueno, un gusto. A ver si va a la presentación. Ahí está. La verdad que el reto que te planteé a Moverse de hablar de la sostenibilidad planetaria en ocho minutos es casi tan grande como el que estamos enfrentando a nivel global. Y tres noticias recientes para compartir con ustedes y tratar de identificar como algunas señales o tendencias. Son la punta del iceberg de los desafíos que estamos enfrentando. Allá arriba. A Ricardo le tomó bastante con ese hielo. Ahí estamos. Primero. Hace diez días atrás estalló una noticia en Chile. Una empresa creada para extraer agua en los campos de hielo continentales, embotellarla y venderla a Catara. Esto, yo vivo en Mariloche, trabajé muchos años en la Patagonia. Todos los que trabajábamos por la sustentabilidad en la Patagonia nos reíamos de esta posibilidad años atrás. Esto era impensable. Decían, cuando venían decían, le van a quitar el agua. ¿Qué van a hacer? ¿Se lo van a llevar en botella? Todo lo que esté relacionado con el agua es determinante para nuestras próximas décadas. No digo solamente la forma en la cual ustedes, y esto va a ocurrir en algún momento, es, gracias, no solo la forma en la agua la consumimos, sino el nivel de consumo de agua que necesitamos para producir nuestros alimentos y los bienes y servicios que generamos en general. Esos son los desafíos que tenemos que ver. Y ahí, pero no sé si conseguimos ir a la próxima, a la de abajo, otra. Solo para que tengan una señal, un indicador. Estos son los niveles de consumo de agua. La huella para cápita hídrica a nivel global, estamos muy por encima de lo posible y de lo deseable. Desafíos que nos plantean el agua son determinantes. Y ya está probado, y hay varios estudios que muestran cómo la secuencia de inundaciones y de sequías en el medio global impactó la producción de alimentos años atrás, la próxima, y fue ese un detonante de la primadera árabe. La relación entre temas ambientales, productivos y políticos es muy triste. Otra noticia, energía, The Economist, una de las ricas más serias y más conservadoras probablemente en el entorno económico mundial. Noticia hace tres semanas atrás, combustible inquemable. O los estados están mintiendo respecto a su compromiso de quedarnos bajo los dos grados, o las empresas de petróleo están sobrevaluando sus reservas y generando incentivos financieros perversos. ¿Cuál de las dos creen que será? ¿Alguna de las dos tal vez? ¿La combinación? Este reporte que mencionó Ricardo hoy también, se basa en su origen en una declaración de la Agencia Internacional de Energía, agencia de los países de la OECD, creada a partir de la crisis del petróleo. Y que en el último reporte de la PAC año pasado, dicen que solo podríamos usar un tercio de las reservas de combustibles fósiles disponibles al 2050 si queremos mantenernos bajo los dos grados. Solamente eso. O escalar tecnología muy sofisticada que está muy lejos de alcanzar el impacto que quiere. ¿Y cómo está respondiendo la industria? Generando sistemas tecnológicos mucho más sofisticados, generando pozos 3-4 kilómetros bajo tierra, inyectando agua, arena y ácidos para quebrar la roca y tratar de raspar el petróleo que está quedando sobre esa roca. Esas son las tendencias y las prácticas en las que estamos. Ese es el nivel de desafíos y dilemas que estamos enfrentando. Para Argentina eso es determinante. Otro, cambio climático. Noticia en un medio alternativo de la Comunidad Federal de Estados Unidos, dice, el cambio climático posee amenazas para la seguridad nacional. No es nada nuevo. Lo nuevo es el origen y la fuente de esta información. La otra, por favor. Es una carta pública presentada por 38 expertos en temas de seguridad al presidente Obama, entre los cuales está Madeleine Albright, secretaria de Estado de Clinton, almirantes, generales, exsecretarios de Defensa, senadores y diputados de ambos partidos. Estas 38 personas le están exigiendo al presidente de los Estados Unidos que se comprometa internacionalmente con el cambio climático. El Pentágono ya considera el cambio climático como una de las cinco prioridades más importantes para la seguridad de su país. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas incluye y comienza a hablar sobre el cambio climático como una amenaza global. Los países que ustedes ven ahí en verde, todos los que están en verde consideran al cambio climático una amenaza para la seguridad de sus países. Todos. Como veíamos recién, ya estamos. El cambio climático no es un tema ambientalista. No es una agenda ambiental. Ya la sostenibilidad no es una agenda ambiental. Es un tema donde las instituciones, a nivel más referente a ese nivel global, empiezan a incorporar estos desafíos de sostenibilidad planetaria dentro de sus prioridades. Es por eso que, como decía Ricardo, la ciencia habla de este cambio de era. Hemos pasado de la era del Oloceno a la era del Antropoceno. El Antropoceno es porque la especie humana ha demostrado ser hoy el evento natural que más impacta sobre el sistema Tierra, que más impactó en la historia de la Tierra. Lo que nosotros, los 7.000 millones de habitantes que somos hoy, hacemos sobre la Tierra hoy, es más importante que los últimos, que lo que hicieron el último periodo glaciaario. Es por eso que la ciencia habla y ha generado este grupo de nueve indicadores que se llama, los nueve indicadores de los límites planetarios, Planetary Boundaries. Johan Rockström es el que coordinó todo este trabajo y es una de las personas que mencionaba Ricardo. Las ciencias biológicas no son centenitas variables que tengo que considerar, o 150. Son nueve. La interdependencia entre estas nueve es absolutamente relevante. Lo que nosotros hacemos en el cambio de uso de suelo afecta en la biodiversidad, que a su vez afecta en los ciclos de agua y la disponibilidad de agua dulce, y afecta en los océanos, que vuelve a afectar sobre el cambio climático, y todos están relacionados. No podemos analizarlo separadamente. Es por esto que nosotros consideramos que la sostenibilidad planetaria hoy es un tema crítico y determinante para la definición política de nuestros estados y de nuestras empresas. Dos buenas noticias. Una, América Latina tiene unas ventajas competitivas muy superiores al resto del planeta en estos elementos. Es una superpotencia natural. Así fue catalogada por el PNUMA y por varias organizaciones. Tiene las mayores reservas de agua dulce del mundo, las mayores reservas de biodiversidad, las mayores disponibilidades de recursos minerales, y es uno de los productores de alimentos en medio global. Y es por esto, y es en estos servicios ecosistémicos donde está nuestra apuesta futura para poder entrar hacia esa sostenibilidad plantaria, cuidando lo que tenemos. Este es nuestro principal seguro. Esto es lo que tenemos que cuidar. La otra buena noticia, ya para Argentina, es que si estamos entrando a una era de escasez y incertidumbres, los argentinos venimos muy entrenados, estamos muy preparados para lidiar con la complejidad de la incertidumbre y el cambio de las reglas de juego. Lo hemos vivido. Sabemos cómo lidiar. Más allá de la ironía, dice Argentina está preparada para hacer eso. En este contexto y cerrando, es donde yo realmente creo que la evolución de la responsabilidad social empresaria en la Argentina en estos últimos 10, 12 años que yo he tenido la suerte de conocer, en Moverse, en Entre Ríos, en Mendoza, en Buenos Aires, en varios lugares, es muy, muy positiva. Es muy buena. Frente a estos desafíos, ser responsable como empresario ya no es hacer lo mismo de la manera correcta o responsablemente, sino es generar modelos de negocio y estrategias de productos que vengan a responder desafíos, que vengan a responder a estos desafíos globales. En mi experiencia, tienen un caso excepcional en Rosario, lo que está haciendo el Jambre para generar incubadoras de proyectos de negocio que vengan a responder a la purificación del agua, a la generación de energía en los sectores que no lo tienen y a la producción de plástico sin extraer petróleo, está exactamente lidiando con estos desafíos globales y creo que muchos otros pueden hacerlo. gracias. Gracias. Gracias, Juan, por la invitación. Y vamos a hacer espacio a Hernán. Bueno, ante todo, agradecer por la invitación. Vamos a empezar contando contando un poco quiénes somos y de dónde hablamos. Vamos a pasar a la siguiente y correr el video. ¡Gracias! 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 o corporaciones, o estás con estos o con la gente, o contra estos o contra aquí, parece que esta Argentina te exige que te definas pues bien, nos definimos ya lo hicimos hace 25 años y lo reafirmamos ahora estamos con el planeta estamos con el planeta somos independientes económica y política de unos y de otros y dependida de los 85.000 socios que tenemos en la Argentina y de los 3 millones de socios que tenemos en el mundo son muchas personas a las que les debemos nuestra libertad es una gran responsabilidad y nos sentimos con la obligación de quiso por eso la única consigna es la latinera un muerte hablamos de salvar el planeta y ellos hablan de salvar sus vivos el planeta no puede esperar en su gente no vamos a transar con los gobiernos con ninguno por lo general llegan tarde y no gobiernan solo administran la fraternidad sobre la defensa de las pocas sobre la contaminación de las aguas sobre el reciclaje de la basura sobre la protección de los glaciales sobre los peligros de la energía tómica y las causas del calentamiento global podemos discutir cara a cara con cualquier presidente gente de gobierno gobernador con cualquier dueño de una corporación poderosa o con todos ellos juntos no somos dignos protegimos el medio ambiente poniendo el cuerpo descapando joyas y exponiendo de su responsable desacreditándonos a plena en vez del día ante nosotros no tenemos miedo estamos cuidando a Dios sagrado el aire el que respira a vos el que respira a tus hijos el que va a respirar los hijos de tus hijos las causas que defendemos no tienen precio no están en veneno vamos a discutirlos vamos a exigirlos vamos a controlarlos vamos a reclamar pacíficamente que no sigan cagándose en nuestro planeta entre todos vamos a denunciarlos una y otra vez sin pausa con convicción estamos preparados somos los que pensamos con nada la guerra de la visión somos la voz de la organización independiente que sabe perfectamente para hablar de independencia hay que volver a explicar una y mil veces de quién es la independencia celebramos 25 años de independencia económica y política en la Argentina gracias a cada una de las personas con su apoyo y todos estos años nos han ayudado a los que nos suman y a los que nos van a seguir ayudando así de dependiendo gracias a vos por estar a bordo somos tribus bueno nuestra posición sobre las empresas y los gobiernos queda bastante clara a veces después de este spot y para nosotros el tema de la independencia financiera es fundamental y es lo que nos permite hacer lo que nosotros hacemos y tratar de evitar las cosas que están pasando nosotros vemos una degradación en todos estos aspectos que mencionábamos encontramos por ejemplo en el cambio climático uno de los problemas más grandes que tiene la humanidad acá vemos la concentración de dióxido de carbono que ha superado las 400 partes por millón y vemos como a partir de la revolución industrial y en los últimos años se ha excretectado la presencia de dióxido de carbono la atmósfera lo que provoca obviamente mayor cambio climático y uno de los lugares donde se ve claramente es en el Ártico además de trabajar como director de movilización pública de Griempis estoy encargado de la comunicación global de la campaña del Ártico el Ártico es el gran aire acondicionado del planeta es como un espejo que permite que los rayos se reflejen y de esa manera el planeta permanezca frío pero con la consecuencia del cambio climático el hielo se está derritiendo y eso deja de ser un espejo para convertirse en una esponja absorbe el calor y genera a su vez más cambio climático que provoca un círculo vicioso que hace que cada vez esto vaya incrementándose en los últimos 30 años el Ártico ha perdido el 75% del hielo acá vemos cómo se fue desapareciendo la masa de hielo en el Ártico obviamente con consecuencias muy graves que son las que estuvimos charlando anteriormente y esta espiral de la muerte para las empresas las empresas petroleras sobre todo que son las mayores responsables de generar cambio climático no es vista como una señal de alerta sino como una oportunidad de negocios empresas como hielo están yendo al Ártico a perforar para sacar los últimos recursos que quedan en el Ártico quedan reservas de petróleo que supuestamente nunca deberían quemarse y alcanzarían solamente para el consumo mundial durante 3 años y están poniendo una carga extra de presión y de riesgo al tratar de explorar en condiciones muy muy complejas hielo ya invirtió más de 5 mil millones de dólares en el Ártico y luego de 2 años de tratar de explorar en la zona todavía no sacó un barril de petróleo si se acuerdan del derrame en el Golfo de México de la empresa BP tardaron 6 meses para controlar ese derrame de petróleo con más de 5 mil barcos y 50 mil personas un derrame de petróleo en el Ártico sería incontrolable y eso lo reconocen los mismos expertos con lo cual estamos viendo que en estas últimas regiones vírgenes que nos quedan todas estas presiones extras que se están dando al planeta por culpa de este crecimiento ilimitado están generando más y más peligros acá vemos también un ejemplo en los glaciares de Argentina en el glacia de Uppsala la diferencia de la masa de hielo y que estaba también antes hablando en cuanto al problema del agua en la colchera argentina bueno y acá hablando un poco sobre reflexionando sobre todo lo que se había hablado hasta ahora muchas de estas empresas tienen la ficción en la cabeza de la ilusión del crecimiento ilimitado el crecimiento ilimitado no existe los recursos son limitados y esta ficción hace que la transición hacia las energías renovables esté demorada pensemos que cuando se pasó de una producción energética basada en la biomasa tardaron 60 años para pasar al 50% de la producción basada en carbón y ahora que tenemos un consumo energético 20 veces mayor el paso va a ser mucho más difícil cuanto más tiempo se tarde para tomar las medidas adecuadas más drásticas van a ser las consecuencias de las distintas sociedades para hacer este cambio productivo el consumo de recursos hídricos crece a un 3,5% anual que es mucho más que el crecimiento de la población que crece al 1% anual o sea que cada 20 años es el consumo de recursos críticos algunos de los que mencionaba Ricardo hacen que las sociedades produzcan de la manera que producen se duplica cada 20 años nosotros ya tenemos un consumo que es 8.000 veces más grande que el que teníamos en 1750 y en 20 años vamos a tener un consumo que sea 16.000 veces más grande y en 2053 vamos a tener un consumo que sea 32.000 veces más grande obviamente que la industria dice que siempre se puede mejorar con eficiencia entonces tiene esa lógica si hay más eficiencia se van a consumir menos recursos y tenemos el ejemplo de lo que pasó con el carbón hay un efecto rebote que cuando la eficiencia es mayor el costo decae y se consume más energía nosotros consumimos mucho más carbón que el carbón que se consumía cuando era tan eficiente la manera de producir bueno esta la vamos a pasar para no ser tan largo la presentación y poder terminar unos 8 minutos son las distintas campañas en donde Green se está trabajando por distintos tipos de recursos y me gusta gustaría terminar con algo más optimista cuando en los años 80 nosotros teníamos pegado el primer cartel donde medíamos el dióxido de carbono en la atmósfera y hablábamos de cambio climático la gente se reía después obviamente las empresas empezaron a financiar a negacionistas de cambio climático a científicos pensé que el cambio climático no existía pero ya ninguna empresa seria ni ningún gobierno se le niega la consecuencia del cambio climático y ya están trabajando algunas en tratar de simular que están haciendo algo nosotros creemos que es tiempo y vamos a estar luchando para eso para que los gobiernos y las empresas tomen medidas y creemos en la lucha de la sociedad civil la campaña del ártico que es la que nosotros estamos trabajando ahora a la escala global ha logrado que 3 millones de personas en todo el mundo en menos de un año se junten para trabajar y luchar contra estas empresas como por ejemplo y los gobiernos que están decidiendo el futuro del ártico como Estados Unidos Rusia o los países nórdicos así que incensivamos y llevamos a la gente a actividades pacíficas que obliguen a las empresas y a los gobiernos a tomar las medidas adecuadas nosotros no creemos que la responsabilidad social de las empresas sea algo que las empresas brinden generosamente creemos que nace de una lucha en la sociedad civil por reclamar a esas empresas los derechos que esa sociedad tiene y vamos a seguir trabajando para incentivar eso muchas gracias bueno a los seres humanos y el planeta así que un placer verlo yo tengo algunas preguntas que estarán llegando el público la primera es para Rambach para Ramiro en vuelta en vuelta el papel quería saber si hay umbranes planetarios que han sido superados y no se pueden volver para atrás con esos desglaciales y algunas cosas que nos pueden ver si realmente más allá que hagamos el cambio que estamos tratando de hacer hay cosas que ya no se vuelven a recuperar hay cosas que a ver hemos superado los centrales en tres indicadores importantes el primero es el cambio climático y por más que hagamos hoy prendemos las emisiones que estamos generando esas emisiones quedan en la atmósfera durante un periodo de tiempo durante varias décadas entonces su impacto hoy se va a sostener durante vamos a tener que lidiar con los impactos de las emisiones que la generamos hoy el nivel de impacto puede ser mayor si no lo que puede regular es que ese impacto puede crecer o no es más el volumen de emisiones que tenemos en la atmósfera pero ahí se está el otro tiene que ver con los niveles de productividad del suelo que también hemos pasado mucho y eso es muy difícil recuperar eso requiere inversiones y preservar la capacidad productiva de nuestros suelos y es reformas drásticas en la manera en la cual estamos gestionando nuestros suelos nosotros estamos trabajando ahora con una alianza con la armando un grupo de indicadores específicos sobre la productividad de los suelos y los riesgos que presentan para Argentina Brasil nuestros países y todas también y el otro que hemos pasado es de biodiversidad que yo creo que volver a los niveles que teníamos no va a ocurrir pero es entonces no volver a los niveles que teníamos sino cuál es la forma en la cual podemos generar parámetros de seguridad en los cuales el hombre como especie pueda vivir para la fe de aquí a futuro perfecto Hernán ¿cómo? o sea hoy hablamos en el break de que nuestra vida en nuestra sociedad es compleja los gobiernos en los cuales mis denuncias son en los cuales son gobiernos democráticos que los ciudadanos votan y algunos de esos ciudadanos también han sido la bien crisis y por otro lado muchas de las empresas algunas de las que nombraste son públicas por lo tanto hay muchos ciudadanos con sus pensiones con sus cajas de ahorro que votan a esas empresas o a las acciones de esas empresas en la bolsa estando en esa complejidad y sabiendo además que estas empresas algunas de las que nombraste también producen combustible y eso es con lo que hoy hoy lo que tenemos ¿cómo crees que puede ser sostenible el movimiento de Greenpeace para expandirlo aún más a conciencia ciudadana para que genere un colapso en todos estos públicos de interés y que no sea caso por caso teniendo que ir ustedes a cubrir las faltas que sucedan en determinado lugar en el planeta o determinadas empresas ¿cómo expandir esto? ¿cómo te pasa en el tema de campaña? bueno es un tema complejo nosotros tratamos de involucrar a distintos actores sociales para que lleguen adelante la presión obviamente que creemos que millones de personas reclamando y trabajando para que eso pase va a ser un factor crítico en el cambio hay dos tipos de responsabilidades hay una responsabilidad individual de las cosas que cualquier ciudadano puede hacer pero hay una cuestión que es mucho más grande que es las decisiones que tienen que tomar las empresas o los gobiernos un ciudadano por más que quiera él solo hacer las mejores prácticas no va a poder llevar adelante un cambio planetario que necesitaba por ejemplo el cambio de una matriz energética en un país si no se toman las decisiones a nivel adecuado no es la misma la responsabilidad de una persona que carga hasta el Shell que el CEO de Shell que decide tratar de tapar lo que Shell hizo en Nigeria con abusos de derechos humanos o tratar de ir a explorar en el Ártico ahora por ejemplo Shell no pudo explorar en Alaska debido a todos los accidentes que tuvo y que se tuvo que ir de la Argentina que está haciendo un acuerdo con Gastron la empresa rusa para explorar y sacar petróleo de Rusia donde las regulaciones son mucho más laxas entonces creemos que la presión y la denuncia y la exposición creen que la sociedad y las atrocidades que hacen estos gobiernos y estas empresas van a llevar adelante un cambio la opinión pública cada vez es más fuerte y más participativa la colaboración a través de las nuevas tecnologías que hacen que mucha más gente pueda participar discutir e informarse nos parece a nosotros una manera clave de escoger este cambio siendo vos tan grande el ver que hacer me pareció una pregunta que le hicieron a Ricardo para los dos creen que que desde la micro desde lo personal cambiar los hábitos como mostrar también el video al inicio del seminario es suficiente o hay que ir por la macro el cambio de la macro del gobierno de pensar las matrices en la estética en los próximos 30 años más allá de los cambios personales ¿cuáles son las instancias en las que hay que ir? definitivamente creo que tiene que ser una abordaje a múltiples niveles los niveles de cambio de conciencia individual que dan los dos hijos que empiezan a reclamar a nosotros inciden y cambian frente en la cara de la dificultad también necesitamos incidir y generar cambios en los principales tomadores de decisión y actores públicos y privados tanto de incentivar que los estados puedan planificar cómo proyectan su crecimiento energético a futuro trabajos de escenarios energéticos en el 2030 como también poder poner su información crítica lo que decía reciente la industria del petróleo hay un trabajo hecho por Carbon Tracker que muestra cómo el financiamiento del sector financiero a la industria del petróleo podría tener parámetros de una burbuja financiera similar a lo que fue la burbuja inmobiliaria en el 2008 creo que ese nivel de inconsistencia necesitamos postramas y por qué no son múltiples los niveles de ahorra estoy de acuerdo y hay una cuestión más tiene que ver con la interdependencia entre ambas partes yo puedo por ejemplo en Buenos Aires separar la basura pero si cuando yo lo saco a la calle el camión que manda y lo junte y lo tiene a relleno sanitario lo único que genera es frustración y hace que nunca más lo haga entonces lo mismo que mostraba Ricardo yo puedo tener el interés de ir a trabajar con transporte público por ejemplo en San Pablo o en bicicleta pero si las condiciones de los gobiernos para que eso pase no funcionan va a ser que prefiere ir en mi coche y charlar mucho más porque es imposible o no es satisfactorio que yo lo pueda hacer de otra manera el caso de esos coches por ejemplo en Estados Unidos y tiene que ver con los lobbies de las grandes empresas el lobby que hicieron las empresas automotrices en Estados Unidos para desarmar el sistema de trenes norteamericanos e impulsar el consumo individual de coches o los lobbies los grandes lobbies de las empresas nucleares que esconden los costos de sus desarrollos que limitan el paso a energías renovables tienen que ver con que estos cambios no se den entonces el individuo puede hacer y puede hacer mucho desde la desobediencia civil desde la protesta pero si no están las condiciones macros dadas es muy difícil tener un impacto del nivel planetario que necesitamos para resolver ese tema de cambio climático por ejemplo perfecto justo en el próximo panel vamos a hablar de residuos en la ciudad de Buenos Aires las preguntas que están enviando y no se llegan a responder me están diciendo que se van a responder a través de un sitio especial en la web de Moverse en los próximos días a través de la gentileza de los voladores algunas preguntas que van llegando es si Argentina está participando actualmente en acciones contra el cambio climático en discusiones globales y con acciones concretas o solo nos queda a los ciudadanos participar de manera independiente a través de que hizo con asociaciones ciencias Argentina participa formalmente en las negociaciones y tiene declaraciones y comunicaciones donde declara lo que hace con el país interesante ver el reporte que salió de la plataforma climática latinoamericana que muestra que uno de los compromisos que declara en el estado argentino en el cambio climático es un compromiso con la ley de bosques y cuando después vamos a analizar la implementación de la ley de bosques los recursos de esa ley se usaron para fútbol para todos y después hace un plan estratégico en la agricultura cinco años y no tiene ni una palabra de cambio climático entonces hay mucho por hacer a nivel de gobiernos hay mucho por hacer todavía para que genera presión y que realmente el estado nos represente frente a los problemas climáticos yo no soy tan polite y te puedo decir que la verdad todas las declaraciones a favor del cuidado del medio ambiente y específicamente en cambio climático son una mentira el gobierno saca leyes que no cumple la ley de bosques la ley de glaciares por ejemplo no las reglamenta no le da los fondos tiene un montón de maneras de limitarlas y obviamente después está basándose en un modelo productivo extractivo como pasa también en el resto de Latinoamérica que genera todos estos problemas ambientales y sociales como está pasando no solamente con el tema de la agricultura sino también por ejemplo el tema de la minería o la pesca a eso te mancha una pregunta para vos ¿es que existe la sustentabilidad en las industrias extractivas? o per se o sea ese tipo de industria está descartada por su si no por su si hablamos de la minería no hay una minería sustentable como tratan de vendernos en los spots de la cámara minera o todas las millones de inversiones de empresas como Barry Gold que mientras violan la ley glacial y se están destruyendo una reserva natural tratan de comprar voluntades a través de un medio de comunicación mostrando los supuestos beneficios de la minería pero obviamente tarde o temprano las consecuencias de las actividades que llevan adelante quedan visibles y están viéndose los reflejos en conflictos con lo que pueden pasar en distintos lugares de la economía o no solo de la economía sino también en el lado chileno donde por ejemplo Particol fue detenida por el gobierno chileno porque ya se demostró que afectó las áreas entonces todo lo que están diciendo de este lado que no van a hacer ya lo hicieron del otro lado y quedó evidente incluso el gobierno de Piñera lo sancionó ya tenemos alguien del público que miró muy bien un mapa que presentaste Ramiro y dice si no figuraban en el mapa de los países preocupados o que veían el cambio climático como una amenaza es algo que están haciendo o que realmente no lo reconoces no, creo que es muy buena la pregunta y gracias por tu detentado ahora es interesante que Brasil y el otro es India dos países miembros del BRIC que sus compromisos y sus políticas en relación al cambio climático son tienen un doble juego hay que entender que asumen compromisos por un lado y por el otro lado tienen otras prioridades de desarrollo entonces no reconocen el cambio climático como una importancia si Brasil reconoce que el cambio climático es una importancia y una amenaza para la seguridad de su país tiene que tomar decisiones relacionadas a la conservación de la Amazonía porque no está tomando entonces empate por eso y la última ¿qué te parece Hernán que pueden ser las empresas que realmente creen a lo mejor pymes que hay que cambiar que hay que hacer las cosas bien para colaborar con Greenpeace cuando Greenpeace no acepta el tema del ingreso del sustento económico ¿qué cosas sabría alcanzar para que Greenpeace desaparece? Bueno sería el sueño de mi vida poder dedicarme a otra cosa y no tener que estar tratando de combatir todo el tiempo a gobiernos a empresas muchas veces las empresas más chicas son las que tienen mejores comportamientos estoy contando por ejemplo Shell es una de las empresas más poderosas del mundo que tiene posibilidades de cambiar sus métodos productivos pero siguen haciendo lo que vinieron haciendo siempre porque bueno tienen la impunidad de la protección del gobierno para hacerlo yo creo que las empresas más chicas no tienen por qué hacerlo con mi quizá hay un montón de otras organizaciones que pueden trabajar con ellas para colaborar en la manera en que plantean sus negocios para que sean rentables pero también que sean éticos desde lo social y desde lo ambiental bueno estuvieron mencionando algunas pero hay muchísimas organizaciones o empresas o incluso empresas o asesores que lo pueden llevar en el camino de la sustentabilidad digamos Greenpeace tiene otro rol pero obviamente se puede trabajar con otro tipo de organizaciones el tema sería que las empresas no se dieran su sostenibilidad sino la sostenibilidad de nuestra sociedad en el problema bueno muchas gracias a todos gracias a Hernán gracias a Rama para continuar María Marta Madeo presentará la próxima semana muchas gracias aplausos aplausos gracias aplausos chau chau